Música Hace tres años yo le preguntaba de las redes y del Twitter y su respuesta fue es una pérdida de tiempo hoy está muy convencido, está muy Twitter, está muy Facebookero, está generando materiales para una generación que ocupa ese tipo de materiales, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? Primero el conocer el potencial de la red dada la generación de la que yo vengo y que no usamos mucho este tipo de herramientas en cuestiones políticas la verdad poco a poco me he convencido de la importancia de las redes también me he convencido de la gran responsabilidad que tienes al manejar redes y pues hoy estoy rodeado de un equipo de jóvenes que esa es una de sus formas de expresión más claras y yo he encantado la vida creo que tengo que incorporarme a este tipo de plataformas ¿Y le ha costado trabajo? Pues un poquito sí pero la verdad es que hoy un chamaco de cuatro o cinco años nace ya con el gen el ADN de la tecnología a nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo a los que no nos incorporamos en un inicio o teníamos otro tipo de tecnologías más primitivas pero también no por ello menos exitosas en su momento ahora usamos redes yo permanentemente ahora estoy al pendiente en algunas cosas a los chismes no me meto pero por ejemplo si hay peticiones a través del Whatsapp yo mismo respondo cuando puedo y bueno pusimos a disposición ¿No le duele el hígado cuando lee que dicen cosas de usted? No, ya no me duele nada con eso la verdad ya estoy acostumbrado imagínate ya son cinco campañas lo que no han de haber dicho ya han dicho de todo no sé qué más puedan inventar pero yo estoy muy tranquilo afortunadamente yo creo que la gente también quienes leen esas cosas pues ya me conocen de hace muchos años yo he estado aquí ya sirviendo a Irapuato durante tanto tiempo y la verdad jamás nadie me ha podido demostrar absolutamente nada que yo le haya fallado a mi pueblo al contrario creo que están ahí las obras las acciones y me gusta presumirlas porque cada acción y cada obra pues son como un hijo te costó trabajo hacerlo, lograrlo a veces un poco de ingratitud o de la percepción pero al final cuando queda todo terminado tienes la satisfacción de caminar por esas grandes vialidades o por esas obras que hiciste y que la gente esté contenta y disfrutando Lo que más se dice de usted en redes es que le da la obra a sus cuates Yo le doy la obra a todos los municipios a todos los que trabajan aquí en el municipio y créeme de todos los que están trabajando ahora con ninguno tengo una amistad así directa todos somos conocidos aquí pero que tú digas yo tengo un amigo muy cercano al que le doy particularmente la obra pues que me digan a quién la realidad son las mismas empresas que siempre han estado trabajando aquí en Irapuato conmigo, con otros alcaldes realmente aquí somos muy conocidos todos que yo sepa no veo empresas ahí raras ni empresas patitos son las mismas empresas que van que han trabajado durante muchos años aquí en Irapuato entonces la verdad si alguien me demuestra alguna cosa porque luego también decían que eran mis empresas las que hacían eso a mí me queda bien claro que no voy a exponer mi prestigio por hacer una obra que además no lo necesito, no lo ocupo la empresa familiar, bendito a Dios tiene muchísimo trabajo en el sector privado así es de que no nos preocupa pues esos señalamientos que son totalmente desinformados pues un mensaje para la gente que nos está viendo sí, cómo no estamos lleno metidos en la campaña política para buscar esta continuidad el cómo lograr que las cosas se den en Irapuato es Irapuato que todo el mundo queremos moderno, eficiente, seguro hoy por hoy yo lo que te pido estimado espectador pues es que nos deposites la confianza que no pierda la esperanza de que Irapuato se va a convertir en una mejor ciudad y que pues obviamente ya con la experiencia con el conocimiento con el equipo vamos de gane pues muchas gracias 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 fue Ricardo Ortiz candidato a la presidencia municipal del partido de acción nacional nos encontramos pronto seguimos conociendo candidatos en el equipo de acción nacional con el equipo de acción nacional y que nos vemos en el equipo que nos vemos en el equipo que nos vemos en el equipo Gracias por ver el video.